¡Gracias! 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 Y eso se va hasta la perla, viejo Don Julio Sabor 9-9 El bocolio lo cuida en su plebe Pero trae la preta Puro escarimu y no me pueden tocar Porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele fresita, versátil, champú, le diga Don Peri que no es idói Don Celta siempre nos cuidan La fresada pa' la albercada Bikini perra, agajamos pura morra cara Como si fuera drink, me muevo en la blindada Pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos del hijo Va el señor de la M Acá en GDL Colvo rosita como debe La firma activa junto con sus plebes La firma activa junto con sus plebes La firma activa junto con sus peces Y la firma activa junto con sus plebes ¡Gracias! 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 La firma activa junto con sus plebes ¡Gracias! ¡Gracias! La firma activa junto con sus plebes ¡Gracias! 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 Don Julio Sabor 99 El Bojolio lo cuida en sus plebes Pero trae la fresca Puro escarimo Y no me pueden tocar porque ya estuve Low low siempre con mi chorín Fue la fresita versace y siempre le diga Con Peri que no hay ciudad Donde él está siempre nos cuidan La fresada pa' la albercada Bikini perra agajamos Pura morra cara como si fuera Drake me muevo en la blindada Pero él no es el patrón Son cuatro letras eso es obvio Somos del hijo Va el señor de la M Acá en GDL Polvo rosita como debe La firma activa junto con sus plebes ¡Gracias! 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 Don Julio Sabor 9-9 El Boculio lo cuida en su plebe Pero trae la fresca Por escarimo y no me pueden tocar Porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele frescita, versátil, champú, le diga Don Peri que no es ideal Donde él está siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada Bikini perra, agajamos pura morra cara Como si fuera Rick, me muevo en la blindada Pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Tomo de lejos ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal